Luego de la intervención policial en la calle Charca, en varias casas de empeño, los propietarios y responsables de estos lugares es parte de una marcha de protesta. Señor, lo único que pedimos es trabajar junto con la policía para hacer las cosas de acuerdo. No queremos entorpecer, queremos colaborarles, pero si ellos vienen a allanar negocios y locales, no se puede así, para eso tiene que haber una orden de allanamiento, y ayer se han entrado sin orden de allanamiento, ¡pedimos justicia! Con cohetes y pancartas, así llegaron las personas hasta el comando de la policía para ser escuchado por el comandante de esta institución. Cuando entra la policía a una tienda, arrasa con lo que pueden. ¿Anoche qué se llevaron? Lo mismo policía, a la pasada se saca algo, y eso no es mentira, todo el mundo sabe, pero se hace de la vista gorda. Luego de algunos minutos, cinco representantes del sector ingresaron para la reunión.